Estamos con Miguel Oriol, director de proyecto de Arrieta y Pedro Arrizabalaga, que han venido a Cinegética 2021 y nos contaban que tienen unos proyectos innovadores para su industria. Miguel, ¿qué tal está siendo esta estancia en Cinegética 2021? Y cuéntenos, ¿qué novedades traen a la feria? Nosotros hemos empezado a trabajar hace dos años en una serie de proyectos nuevos, principalmente enfocados al mercado extranjero, a Estados Unidos, a Inglaterra, y hemos hecho fundamentalmente armas pesadas, superpuestas, para tiros altos y tiros lejanos, y hemos hecho también algunas paralelas con el mismo motivo, lo que llaman escopetas de pichón, son ellos que ahora las tienen muy de moda también para tirar a pájaros altos. Entonces tenemos aquí en la feria en este momento tres prototipos, creo que están teniendo una muy buena aceptación en los mercados a los que nos vamos dirigidos, y aquí la gente sigue preguntando por lo que es el arma tradicional, que son las paralelas, bien en parejas para ojeo o en escopetas sencillas para andar y cazar en mano. Me comentaba justo antes de comenzar la entrevista que están muy orgullosos del producto que han sacado y creen que han podido dar en la tecla con él, ¿es así? Sí, bueno, tenemos esa esperanza, en realidad hasta que no, hay una escopeta, hay una de las tres, se acabó el día antes de venir, está todavía sin pátina porque no la hemos podido endurecer. Nos falta ir a las ferias internacionales y ver si es verdad a lo que estoy aspirando. Bueno, pues... Tenemos ilusión y esperamos que la ilusión fructifique. Como aficionado también, y cazador y aficionado a las armas, pues sería un auténtico orgullo, ¿no? Que yo creo que para muchos aficionados, que la industria armera nuestra, nacional de toda la vida, pues que siga teniendo éxito y que siga teniendo presencia a nivel internacional. Con marcas, bueno, pues como Arrieta y Pedra Riza Balaga, que todas las hemos conocido desde que hemos comenzado a cazar. Muchas gracias. Yo creo que nosotros, en el fondo, representamos todo lo que es el entramado gremial que hay en Eibar y en el Goibar, que se reproduce en otros países, es muy parecido al que hay en Italia, lo que pasa que tienen una producción infinitamente superior. También ahora mismo en Turquía, en Bélgica, en Inglaterra, y bueno, el mercado fundamental es Estados Unidos, que viene consumiendo al año, pues un millón y medio de armas, de las cuales hay probablemente 5.000 armas finas. Y ese pastel se reparte un poquito por todo el mundo, y nosotros aspiramos a tener una parte, la que tuvimos, actualizados en el producto que se pide ahora. Aunque también tengo que decir que en los países sajones parece que hay una vuelta a la paralela, o por lo menos hay más encargos de paralelas, porque con el riesgo de que prohíban el plomo, hay mucha gente que está queriendo hacer paralelas que puedan tirar acero, o que puedan tirar bioamo, o munición sustitutiva del plomo. Entonces, nosotros somos muy pequeños, aspiramos como siempre a hacer un traje a medida del cliente, e intentaremos hacer en la medida de nuestras posibilidades todo lo que nos pidan, lo mejor posible. Bueno, perfecto Miguel. Pues muchas gracias, gracias por atendernos, y que tengan mucho éxito en esta nueva andadura de Arrieta y Pedra Riza Balaga. Muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Gracias. Gracias.